Campo abierto, con el auspicio de VITRA, al servicio de la agricultura. Nuevo capital, soluciones financieras. Inchalam, calidad certificada. Presenta Revista del Agro Sean todos bienvenidos, soy Paula Falcone y los acompañaré en una nueva edición de Revista del Agro. Hoy les contaremos las principales noticias del rubro agrícola y toda la contingencia del mundo silbo agropecuario nacional. Esto es Revista del Agro. Comenzamos informándoles que INE busca alternativas integradas para disminuir emisiones de metano entérico en la producción de leche. El impacto científico de este proyecto está en el desarrollo de conocimiento, en la combinación de estrategias de mitigación de metano que sean aplicables a los sistemas pastoriles lecheros del sur de Chile, sin afectar la competitividad del sector. El metano es un importante gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Por ello, investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se propusieron mejorar la mitigación de este contaminante de manera persistente, estudiando el potencial de la combinación de estrategias de mitigación en los sistemas ganaderos lecheros del sur del país, que han sido afectados previamente en sistemas pastoriles de forma individual. Camila Muñoz, investigadora de INE, lidera esta iniciativa. A nivel global, esta área de investigación, en su mayoría, se ha realizado en sistemas de producción intensivos caracterizados por la utilización de vacas en confinamiento con dietas mezcladas. Hay menos investigación disponible realizada bajo condiciones pastoriles, las que son mayoritariamente imperantes no solo en los sistemas productivos lecheros del sur de Chile, sino que la mayoría de rumiantes a nivel global, explicó la especialista. En este ámbito, una estrategia antimetanogénica eficaz para los sistemas lecheros pastoriles debe tener un nivel efectivo de mitigación de metano, no tener efectos nocivos sobre el medio ambiente, el bienestar animal ni en la inocuidad alimentaria, tener efectos persistentes en el tiempo y ser factible de implementar en condiciones de pastoreo. INEA lleva años en el desarrollo de alternativas para la mitigación de gases de efecto de invernadero en la ganadería nacional. La jefa del Área Nacional de Producción Animal de la institución, Jimena Valderrama, manifestó que en conocimiento de las experiencias extranjeras, hemos asumido el desafío de comprobar si estas estrategias son pertinentes para los sistemas de producción pastoriles lecheros locales, sin afectar su desempeño productivo y competitividad. Los desafíos del cambio climático son grandes, por lo tanto, estamos fuertemente trabajando en diversos proyectos que buscan transformar el sector ganadero en una industria sustentable con bajo índice de contaminación. El metano es un importante gas de efecto invernadero que se genera en la fermentación entérica de alimentos enrumiantes. Hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna estrategia de mitigación que sea consistentemente eficaz y directamente aplicable a sistemas pastoriles. Además, los efectos preliminares alcanzados por las estrategias individuales han sido solo leves o moderados, llegando hasta un 15% de disminución de las emisiones de metano. El proyecto contempla tres ensayos con vacas lecheras a realizarse en la lechería del centro regional antes mencionado. Cada ensayo evaluará una combinación de dos estrategias antimetanogénicas, utilizando 48 vacas lecheras Holstein Frisian en pastoreo durante 10 semanas. El primer ensayo se realizó en 2019, evaluando la combinación de tipo de concentrado suplementado con dos calidades de pradera a pastoreo. Actualmente se está preparando el segundo ensayo del estudio que busca evaluar la combinación de la suplementación con lípidos y un inhibidor químico de la metanogénesis. El último ensayo de este estudio evaluará la suplementación de semillas de algodón en combinación con un tipo de ensilaje. Empresas acuícolas evalúan su desempeño productivo comercial al primer semestre del 2021. Prevén que el segundo semestre los mercados en el exterior mantendrán la recuperación vista en los últimos meses. Revisemos los detalles en la siguiente nota. Camantzaca dio a conocer sus resultados correspondientes al primer semestre del 2021, informando ingresos totales por 312 millones de dólares, un alza de 5,7% en comparación con el primer semestre del 2020, destacando la alza en la división de cultivos por un 30% y pesca por un 15%. Asimismo, el EBITDA de la primera mitad del año alcanzó 9,4 millones de dólares, que se comparan desfavorablemente con los 38,8 millones de dólares del primer semestre del 2020, afectado este año por los mayores costos de salmones, una consecuencia de los efectos de floraciones de algas en el verano pasado. Los precios de venta de salmones, clave en explicar los débiles resultados del 2020, tienen una recuperación importante, pero no alcanzaron a compensar los efectos del verano, y llevan rezago por el bajo volumen disponible y por la existencia de contratos cerrados a fines de 2020. Los negocios de Cultivo Sur y Pesca Sur mostraron desempeños muy favorables, compensando los efectos de floraciones sobre los de salmones. Cultivo Sur, Mejillones, mostró una mejora en la rentabilidad del negocio de 37% en su EBITDA, respecto a la primera mitad del 2020, lo que se traduce en el mejor resultado semestral de su historia, obteniendo un EBITDA de 4,4 millones de dólares. Las cosechas del semestre alcanzaron las 25.000 toneladas métricas, lo que es 13,9% mayor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, y permitió crecer un 18,4% en el volumen producido de enero a junio. El gerente general de Camantaca, Ricardo García Holtz, destacó que llevamos una excelente temporada para la pesca de jurel y sardina anchoa, sustentada en la recuperación de biomasas y buen estado general de las pesquerías, en que participamos. Este año, a pesar de no contar con la planta de congelados, producto del siniestro del año pasado, los resultados han sido favorables, teniendo en cuenta que el diferencial de margen variable que genere esta ausencia será cubierta por el seguro que cubre perjuicios por paralización y que esperamos reflejar antes de concluir el año 2021. La construcción de la nueva planta en Coronel, por su parte, avanza según cronograma y se contempla que esté operativa en enero del próximo año, lo que nos permitirá contar con mayor capacidad y eficiencias en los próximos años, en que esperamos nuevos aumentos de captura de jurel. Por otra parte, Salmones Austral registró un sólido primer semestre, con sus ventas anotando un salto de más de 50%, con lo que superó las 30.000 toneladas despachadas. De acuerdo a los estados financieros de la compañía, el 30 de junio, los embarques alcanzaron las 30.469 toneladas, lo que equivale a un avance de 50,7% frente a las 20.219 toneladas vendidas en la primera mitad del 2020. El mayor volumen facturado se explica en buena parte por el cambio en la modalidad de venta de la especie COO, ya que los despachos fueron consignados en los últimos tres meses del año pasado, pero vendidos a comienzos de 2021. De hecho, este factor generó un alza anual de 47% en el volumen total vendido. De esta manera, los ingresos de la empresa ascendieron a 139,2 millones de dólares entre enero y junio del 2021, monto que representa un aumento del 41% respecto de los 98,8 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio previo. Cabe destacar que los mejores resultados se produjeron a pesar de que el precio promedio de venta llegó a 4,52 dólares por kilo whole fish equivalent, valor inferior a los 4,74 dólares por kilo, whole fish equivalent del primer semestre del 2020. En tanto, el costo de venta alcanzó los 139,9 millones de dólares, un 46,5% mayor a igual lapso del año pasado, lo que se explica por un mayor volumen vendido asociado a un menor costo de las especies. Salmones Austral registró un EBITDA semestral de 2 millones de dólares, una caída de 61,5% respecto de los 5,2 millones de dólares anotados un año antes. Con todo, la compañía tuvo una pérdida de 1,7 millones de dólares, cifra que se compara de manera positiva frente a las mermas de 12,6 millones de dólares en 2020. A pesar de las contingencias vividas por la pandemia, nuestros centros y plantas continuaron operando durante la primera parte del 2021, lo que habla muy bien de nuestro equipo y nuestros protocolos, explicó Christian Sampson, vicepresidente de Salmones Austral. El ejecutivo añadió que el negocio se ha visto beneficiado por el alza en los precios internacionales del salmón, los que han sido impulsados por la reapertura de los mercados Horeca Hoteles, Restaurantes y Catering, particularmente en Estados Unidos. Y CONAF dictará charlas abiertas en prevención de incendios forestales. El objetivo es seguir incorporando a comunidades y actores en los trabajos de disminución de riesgo ante los incendios forestales en el país. El primer ciclo de charlas abiertas para la prevención de incendios forestales en el país realizó la Corporación Nacional Forestal en el marco de la campaña nacional para incentivar medidas de prevención y disminución de riesgo ante estas emergencias en el periodo de mayor probabilidad de ocurrencia y propagación. La actividad es organizada por el Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF y tiene como objetivo seguir ampliando la cobertura de entrega de conocimientos, especialmente a comunidades en zonas de riesgos y actores de la sociedad civil, para que se entiendan mejor las medidas destinadas a disminuir los riesgos frente a estos siniestros, como también mostrar la dinámica y comportamiento del fuego, conociendo, por ejemplo, vías de evacuación y cómo trabajar el entorno para que las viviendas no se vean afectadas. El ciclo se inició el 8 de septiembre a las 17.30 horas con la charla ¿Cómo prevenir los incendios forestales? Algunos conceptos básicos, donde el expositor fue el ingeniero forestal Mario Alvarado, actual jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. La segunda se desarrollará el 15 de septiembre a la misma hora con el tema ¿Por qué ocurren los incendios forestales en Chile? Una mirada desde sus causas. A cargo de la ingeniera forestal Claudia González, jefa de la Sección de Prevención de Incendios Forestales de CONAF, región Giles. La tercera exposición se realizará el 22 de septiembre a las 17.30 horas con el tema ¿Son los incendios forestales? Un problema social? dictada por el sociólogo Javier Ollarse, profesional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. La moderadora de estas charlas será la jefa de la Sección de Educación y Difusión de Prevención de Incendios Forestales de la Corporación Jimena Ponce. En el ciclo de charlas se suma el trabajo realizado en el programa de Comunidades Preparadas, como también en el Plan de Educación Ambiental con énfasis en prevención de incendios forestales y a todas las labores de detección de zonas de riesgos, limpieza y cortafuegos en zonas de alto peligro, entre otras. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, y el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Horacio Borges, acompañado por el director regional metropolitano, Jorge Hernández, e inspectores de la institución encabezaron un operativo de fiscalización de la Ley de Carnes en la carnicería Susaron, ubicado en la Avenida Mata, en la Comuna de Santiago. En el proceso de fiscalización, procedimiento que se realiza permanentemente y que se intensifica durante las fiestas patrias, el SAC se preocupó de velar por el cumplimiento de la normativa vigente. En la oportunidad, la ministra Andurraga señaló que estamos junto al SAC, que fiscaliza durante todo el año el proceso completo desde el campo hasta los distintos puntos de venta. La fiscalización de los animales, del traslado, del desposte y también de la venta, van en la línea de promover esta alimentación saludable e inocua para todos los chilenos. Por su parte, el director nacional del SAC precisó que durante todo el año el SAC está trabajando este tema, especialmente lo referido a trazabilidad de la carne. En estas inspecciones como la que estamos realizando hoy, nosotros verificamos que el producto esté óptimo desde el punto de vista de la inocuidad, que cumpla con todas las normas para darle la confianza al consumidor y la tranquilidad que si compra en un lugar establecido, va a tener la seguridad de que ese producto va a ser de una calidad más que razonable. Uno de los temas que mantiene atento al Ministerio de Agricultura a través de ODEPA es el monitoreo de los precios de la carne. En ese sentido, la ministra Andurraga aseguró que este año se ha visto que el precio internacional de la carne ha subido, producto de la pandemia y de tantas variables de este año y medio que han tensionado los sistemas alimentarios. Nosotros importamos cerca del 60% de la carne y eso se ve reflejado hoy día, por lo que la Secretaría de Estado llamó a los consumidores a informarse y cotizar a la hora de abastecerse. En lo que va corrido del 2021, es decir, entre enero y septiembre, las denuncias cursadas por infracción a la ley de carnes por parte del SAC alcanzan un total de 208 en las distintas regiones del país. Cabe señalar que la ley de carnes establece el sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y regula el funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne. También, desde 2009, se estableció además el sistema de trazabilidad del ganado y de la carne. Los principales objetivos de esta ley son regular los eslabones de la cadena de la carne que inciden en la calidad final del producto que llega al consumidor y mejorar la transparencia y la comercialización de este. Un total de 14 pequeños agricultores del Programa de Desarrollo Local de Curanilagüe, en la región del Bio Bio, recibieron incentivos al fortalecimiento productivo de INDAP para financiar sus proyectos. La entrega de recursos que se realizó en el Centro Cultural de la Comuna contó con la participación del director regional de INDAP, Odín Vallejos, la alcaldesa de Curanilagüe, Alejandra Burgos, la coordinadora del proyecto para la conservación de especies amenazadas de la Ceremi de Medio Ambiente, Fabiola Lara, el jefe del área Arauco de INDAP, Luis Montes, el representante de CONAF, Rodrigo Trecanao, el equipo técnico del PRODESAL y los beneficiarios de los sectores Trongol Alto, Trongol Bajo, El Tesoro y El Guindo. En esta ocasión, INDAP entregó 14 millones de pesos orientados a jóvenes rurales y productores vinculados a dos iniciativas que tiene el servicio en convenio con CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, denominado Proyecto para la Conservación de Especies Amenazadas. Odín Vallejo sostuvo que estos recursos IFP están orientados a financiar proyectos de inversión para la adquisición de insumos como motocultivadores, infraestructura para acopio y venta de leña seca y construcción de gallineros de coexistencia con el zorrito de Darwin, que actualmente es considerado una especie amenazada. Agregó que la focalización de recursos se realizó en conjunto con los usuarios del PRODESAL de Curanilagüe, considerando el trabajo que INDAP desarrolla en convenio con CONAF, referente a los procesos productivos de pequeños productores de leña, con el fin de contribuir al mejoramiento de la infraestructura de acopio y venta de leña seca y su participación en el proyecto para la conservación de especies amenazadas, con el objetivo de mantener las prácticas productivas, silvogropecuarias y turísticas de forma sostenible con el hábitat del zorrito de Darwin. La alcaldesa de Curanilagüe, Alejandra Burgos, indicó que el programa PRODESAL es fundamental para el desarrollo de los pequeños agricultores y sus familias. Esta alianza que existe entre INDAP y la municipalidad permite atender a 169 agricultores con asesoría técnica e inversiones, dijo Teresa Cuevas, agricultora de Trongol Alto, quien recibió financiamiento para la construcción de un gallinero de coexistencia con el zorrito de Darwin, sostuvo que este cierre perimetral le permitirá proteger a sus 70 gallinas y por ende su producción de huevos. Y así, el zorro podrá alimentarse de otros animales que forman parte de su dieta regular, equilibrando el ecosistema. La coordinadora del proyecto para la conservación de especies amenazadas, Fabiola Lara, explicó que esta entrega de recursos considera la variable ambiental dentro de una actividad productiva, mediante infraestructura innovadora que les permita a las aves estar más seguras y relajadas, y por otro lado, proteger al zorro, ya que al no tener que alimentarse de gallinas, deja de estar expuesto a enfermedades y a eventuales ataques de perros asilvestrados. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más informaciones, acá en Revista del Águro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, en miendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos, productos hechos por chilenos. Cubos de alfalfa, forrajero, para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre, rodeo, equitación, polo, hípica y enduro. Solo alfalfa 100% natural, ahorre un 50% en transporte, ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas y encuéntrenos en las mejores tiendas del país. Conoce más en www.forrajero.com Forrajero, expertos en nutrición animal. Volvemos para contarles que FIA presentó 6 libros para que agricultores puedan enfrentar de mejor manera el cambio climático. El objetivo es instruirlos en la prevención de los drásticos estragos que vaticinan los expertos de todo el mundo debido al efecto invernadero que el planeta está viviendo. Hace algunos días fue publicado el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, señalando que los próximos 19 años experimentaremos sequías históricas y olas de calor extremas y por consiguiente el calentamiento global generaría el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. ¿Qué pasa en Chile? Actualmente nuestro país enfrenta la peor sequía del milenio y la zona central se está quedando sin agua, lo que ha llevado a que las regiones desde Coquimbo hacia el Maule sean declaradas en estado de emergencia agrícola. En ese contexto, el Servicio de Información de la Fundación para la Innovación Agraria ofrece en su biblioteca digital seis publicaciones para que el sector silboagropecuario nacional se pueda instruir en la prevención de los drásticos cambios que vaticinan los expertos a raíz del cambio climático. Este portal gratuito tiene una gran responsabilidad con la comunidad ya que permite tomar decisiones más informadas y de cara a las necesidades de hoy, dice el director ejecutivo de FIA, Álvaro Izaguirre. El primer título es Proyecciones Climáticas para Especies Frutales en la Cuenca de la Concagua, investigación que presenta un análisis de largo plazo de mercados ya que la fruticultura nacional se encuentra centrada en la determinación de la zona de cultivo respecto a las modelaciones climáticas aplicadas a especies como la jojoba, el pistacho, el frambueso y el lúcumo. Por otro lado, actualmente Chile es uno de los principales exportadores de manzanas frescas a nivel mundial, con 660.000 toneladas enviadas al 2020. Sin embargo, los productores deben enfrentar un grave problema, el golpe de sol, que puede provocar desórdenes fisiológicos. Es muy importante considerar que esta fruta es una de las especies más afectadas por el exceso de exposición al sol, ya que pueden llegar a un 40% de pérdidas en la cosecha. ¿Cómo abordar la problemática? Manejo de huertos de manzanos bajo mallas para el uso de control de daños por el sol es la opción. Allí se encuentra un completo estudio sobre el uso de las mallas fotoselectivas para reducir las pérdidas provocadas por golpes de sol. Otra de las temáticas y en el contexto que nos encontramos, el riego debe ser cada vez más eficiente y cada gota tiene que ser utilizada de forma sustentable. Es así como la Biblioteca Digital de FIA ofrece la publicación, resultados y lecciones de la gestión hídrica del río Elqui para mejorar la eficiencia en el uso del agua, proyecto de innovación en región de Coquimbo, un documento que plantea un modelo hidrológico para la toma de decisiones de la Junta de Vigilancia del río Elqui y sus afluentes. Uno de los tópicos más consultados por los lectores FIA es la apicultura. ¿Qué duda cabe que las abejas cumplen un rol fundamental en la agricultura con el proceso de polinización, donde se estima que un 35% de los cultivos agrícolas en el mundo dependen de estos insectos para lograr una producción exitosa? Dada su relevancia, la invitación es a leer Apicultura básica para el desierto, un manual con los principios de las abejas melíferas y el rol que cumplen los apicultores, quienes son los encargados de mantener toda la colmena en equilibrio. Finalmente, sabemos que el cambio climático lamentablemente tiene consecuencias que van más allá del aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones. Sus cambiantes condiciones climáticas impulsan la propagación de las plagas y enfermedades de los cultivos, por ello es fundamental prever o considerar una metodología en cuestión. Los ejemplares se encuentran disponibles en la Biblioteca Digital FIA de forma gratuita, solo debes ingresar a bibliotecadigital.fia.cl y escribir el título del libro de interés. ¿Qué ha pasado con la industria agroalimentaria durante esta semana? Lo revisamos a continuación en el siguiente resumen. Esto es la Semana Agroalimentaria en 5 minutos. Comenzamos el repaso a la actualidad con la erupción del volcán de Cumbrevieja, en la isla Canaria de La Palma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho hincapié en el fuerte impacto que este fenómeno está teniendo en la isla y ha anunciado ayudas, algunas de ellas dedicadas al sector agrario. El Gobierno ya está trabajando, junto con el Gobierno del Cabildo de La Palma y también del Gobierno de Canarias, en un plan especial para la reconstrucción de La Palma. Según las últimas cifras de las organizaciones agrarias, al menos 300 explotaciones agrícolas se han visto afectadas, así como decenas de viviendas. Aunque el sector platanero está siendo el principal afectado, también han sido dañados cultivos de aguacate, viñedo, pequeñas huertas familiares y ganadería de caprino de leche para la elaboración de queso artesanal. Representantes del sector han recordado que no solo afecta el recorrido de la lava, sino el bloqueo que puede generar para acceder a las plantaciones, además de los daños sufridos en infraestructuras de riego y electricidad. También hay preocupación por las consecuencias que la llegada de la lava puede provocar en el puerto de Todoque, donde existe una reserva de gran valor ambiental y pesquero, y por la ceniza en las plantaciones que no hayan sido afectadas por la lava. Sobre esta situación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que cada departamento del Gobierno trabaja para dar respuesta a las necesidades de la isla. Se está planteando también derivar los fondos europeos a la pesca para las ayudas correspondientes a este sector de la isla, y, en el caso de los plataneros, el ministro ha recordado que están cubiertos por agroseguro. Aquella parte que no cubra la aseguradora los afrontará el Gobierno de España. La declaración del lobo ibérico como especie no cinegética ha sido otro importante tema en el panorama agroalimentario. Este miércoles, el canis lupus ha sido incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden del Gobierno que modifica dicho listado con el aval del Consejo de Estado y el Comité Científico, por una decisión que desde el Ministerio para la Transición Ecológica consideran que está suficientemente motivada y responde al principio de precaución. El ministro Planas ha asegurado el apoyo a los ganaderos. En esa situación de nuestros ganaderos, yo creo que es muy importante, lógicamente, las medidas de preservación y de defensa frente a los ataques que puedan ocasionalmente producirse y se producen por parte de grandes depredadores y ahí, en la ayuda a esas medidas posibles de protección y también en la reparación de los daños, evidentemente vamos a estar juntos. Esta prohibición formal ha generado una oleada de aplausos de las organizaciones ambientales y otra muy diferente de críticas por parte de ganaderos, cazadores y representantes de las comunidades autónomas más afectadas, que llevarán esta decisión a los tribunales. Continuamos el repaso a la actualidad con la visita del rey Felipe VI a la Feria Internacional de Aceite de Oliva ExpoLiva, que esta semana ha inaugurado en Jaén su vigésima edición. ExpoLiva, la más importante del mundo en este sector, está marcada este año por las consecuencias de la pandemia, que obligó a cambiar su fecha habitual de mes de mayo a septiembre, además de las limitaciones de aforo y las medidas sanitarias adoptadas para evitar contagios de COVID-19. A pesar de estas circunstancias, cuenta con la presencia de 18 países y 266 expositores directos, de los cuales 28 acogerán a empresas internacionales, niveles similares de ediciones anteriores a la pandemia. El Comisario Europeo de Medio Ambiente, Oceanos y Pesca, Virginius Sincavichus, ha visitado España. El lituano ha valorado las medidas adoptadas por el sector pesquero en el Mediterráneo para compatibilizar la salvaguarda de los caladeros con la lucha contra la contaminación y el cambio climático. En una visita en Alicante junto a Luis Planas, el Comisario ha agradecido las aportaciones de todas las partes y ha respaldado los esfuerzos desarrollados en los últimos años para garantizar la viabilidad de los recursos. El plan actual para recuperar el Mediterráneo reduce los días de faena de los barcos arrastreros. El Comisario ha defendido el futuro de la profesión pesquera y ha tomado nota de las especificidades en esta parte del Mediterráneo para el diseño de futuras medidas comunitarias. Cerramos el repaso a la actualidad agroalimentaria con el consumo de carne de los españoles. Según los datos que maneja la consultora Cantar, el consumo de carne en los hogares sigue en niveles muy superiores a los de antes de pandemia y se mantiene un 7% por encima de las ventas registradas en 2019. Desde la consultora consideran que, pese a que el sector no puede aspirar a repetir los volúmenes de consumo a los que se llegó durante el confinamiento, España sigue en unos niveles muy superiores a los de antes de la pandemia. También ha aumentado la popularidad de las alternativas vegetales a la carne, pero tan solo llegan al 19% de los hogares y con una frecuencia de compra de apenas 6 veces al año. Por su parte, la carne y los embutidos están omnipresentes y su ratio de compra media es de una vez por semana en España. Bueno y esto ha sido todo por hoy, Revista del Agro regresa pronto con lo más importante, el mundo del agro, la ganadería, los salmones y el sector forestal. Soy Paola Falcone, muchas gracias por su sintonía, nos vemos pronto. En Chalam, calidad certificada, hemos presentado Revista del Agro